No esperaré a que lo hagan por mí Quiero ser parte del cambio No esperaré, pues tú me has enviado a mí A este mundo a compartir No me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio No me detendré, tus lágrimas yo sembraré Y con regocijo cegaré Pues solo tú, Jesús, tienes palabras De vida eterna y salvación Pues solo tú, Jesús, tienes palabras De vida eterna y salvación No esperaré a que lo hagan por mí Quiero ser parte del cambio No esperaré, pues tú me has enviado a mí A este mundo a compartir No me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio No me detendré, tu palabra llevaré Y con regocijo cegaré No me detendré, tu palabra llevaré Quiero ser parte del cambio Quiero ser parte del cambio No me detendré, tu palabra llevaré No me detendré, tu palabra llevaré Y con regocijo cegaré Y con regocijo cegaré Y con regocijo cegaré Y con regocijo cegaré No me detendré La victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla Tú por mí Has ganado la victoria La victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la victoria Has ganado la victoria Has ganado la victoria Tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios y te alabaré Has ganado la victoria Has ganado la victoria La victoria para mí Al pecado has vencido Has ganado la batalla Tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios y te alabaré Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Y todas tus maravillas proclamar Nadie como tú, majestuoso Señor Potentes son tus obras, gloria te doy Queremos decirte con el corazón Que sólo tú eres digno, digno del ojo Queremos decirte con el corazón Que sólo tú, Señor, eres digno, eres digno del ojo Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Y todas tus maravillas proclamar Nadie como tú, majestuoso Señor Potentes son tus obras, gloria te doy Tu nombre es levantar, tu gran desexaltar Todas tus maravillas proclamar Queremos decirte con el corazón Que sólo tú eres digno, digno del ojo Queremos decirte con el corazón Que sólo tú, Señor, eres digno, eres digno del ojo Oh, Señor, eres digno, eres digno del ojo No puedo estar sin contemplar tu santidad No puedo resistir a tu presencia No puedo estar lejos de ti Nada sería igual si tú no estás aquí Jesús 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 Lejos de ti Nada sería igual Si tú no estás aquí No puedo estar sin contemplar tu santidad No puedo resistir a tu presencia 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 No puedo estar lejos de ti Lejos de ti Nada sería igual si tú no estás aquí Nada sería igual si tú no estás aquí De azul, azul Lejos de ti, nada se di igual Oh no Si tú no estás aquí Yo no, no puedo estar sin ti, Jesús Te necesito, Jesús Lejos de ti, nada sería igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No quiero volver atrás Yo quiero a tu lado estar Ayúdame, Jesús Cámbiame, Señor Toma mi vida Te entrego todo Sin ti yo sé, Jesús Que moriremos Toma mi vida Usa mi vida Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Yo quiero a tu lado estar Ayúdame, Jesús Cámbiame, Señor Sí, Señor Toma mi vida Te entrego Te entrego todo Oh, sin ti yo sé, Jesús Oh, sin ti yo sé, Jesús Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Oh, sin ti yo sé, Jesús Toma mi vida 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 Solo Tu Palabra me ha transformado. Señor Jesús, Tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado, me has dado libertad. Me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por Tu Palabra en mí. Jesús, Tú eres Jesús. Yo quiero permanecer en Ti, pues solo Tu Palabra me ha transformado. Señor Jesús, Tú eres la verdad y esa verdad me dio libertad. Por siempre me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por Tu Palabra en mí. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Jesús, fortaléceme, ayúdame Señor, porque la lucha es tan fuerte y yo me siento tan débil para pelear. Dame sabiduría, lléname de Tu poder, dime cómo vencer las tentaciones porque he fallado. Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días, aunque reconozco Señor que he dejado de orar y leer Tu Palabra. Por eso me siento como desprotegido, los dardos del enemigo me han herido. Pero en este momento y en este lugar, yo te pido con todo mi corazón que me perdones, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en Tu luz para poder pelear. Pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. De pronto me encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Me sentí débil y muy confundido, Satanás me quería derrotar y Él me dijo... No sabes tú que yo fui el que crucificé a Jesús y que públicamente lo exhibí en una cruz. Soy el príncipe de este mundo, pues demostré mi dominio y mi poder. Y tú, siendo tan débil y lucho, ¿crees que me vas a vencer? De pronto te encontré en una batalla, la cual pensé que no podría ganar. Pero levanté mi voz a Jesucristo, si Él pelea conmigo ¿quién me vencerá? Y Él me dijo... Recuerda, hijo mío, yo ya vencí por ti. Y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí. Pero hoy te digo, levántate en mi nombre, que sobre todo nombre es. Ponte la armadura para que puedas resistir. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra que te di. Y pelea, hijo mío. Pelea sin temores, es cierto. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, fiel es Dios. Y no me dejará que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y si con tentación me quieres atacar, la salida Él me dará. Con poder y autoridad. Con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Él las aplastó porque Él murió. Pero resucitó por mí. Y esto solo fue el principio de su fin. Satanás vencido estás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy rompo las cadenas del pecado que me acabas. En el nombre de Jesús. Se me ha dado autoridad. Y estás bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Oh, no. No debí haber pisado estos terrenos. Será mejor que me vaya de aquí. No soporto escuchar esto. No. Satanás vencido estás. No hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesús. 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 El Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre Jesucristo, hombre, Jesucristo, hombre, santificado sea hoy tu nombre Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre Tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente, tu nombre es, sobre todo nombre Jesucristo, hombre Rendido a tus pies, yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro, con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú Y decirte que te amo, como me lo dices tú Quiero servirte Jesús, como me enseñaste tú Quiero darte mi vida, como me la diste tú Rendido a tus pies, yo quiero estar mi Jesús Contemplando tu rostro, con tu mirada de amor Y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú Y decirte que te amo, como me lo dices tú Quiero servirte Jesús, como me enseñaste tú Quiero darte mi vida, como me la diste tú Gracias por ver el video Cuando Él me ve Yo sé que mi Señor Logra mirar en mi interior Como nadie más Lo puede hacer Y todos los secretos De mi alma Y todas las locuras Que yo oculto Él las conoce Una a una Y me lee lo más profundo De mi ser Sin juzgarme Como al hombre De este mundo Porque me acepta tal y como soy Y sea como sea Dios confía en mí Y esa fe es algo Que nunca conocí Vaya como vaya Él me ama Y ese amor Es algo Que me ha ayudado A abrir la puerta Por la cual Él entró A mi vida Cuando perdido estoy Él sabe Él sabe que son Esas veces De inseguridad Que arrebatan a mi ser En soledad En soledad Cosas que me mueven Al mundo de hoy Y que Dios Y que Dios me prueba Al vivirlas Si en negras sombras De inseguridad Yo voy Solo Con mirarme Me rescatan Nunca antes Nunca otra vez Yo sentiré igual Como cuando Él me cumple Con su amor Y sea como sea Dios confía en mí Y esa fe es algo Que nunca conocí Vaya como vaya Él me ama Y ese amor Es algo Que me ha ayudado A abrir la puerta Por la cual Él entró A mi vida Altyaz www.señar Cámara Cámara Sua Cámara 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 Sua Sua Poderoso, poderoso El león de Judá nunca perderá Porque es el poderoso, poderoso Es el santo de Israel, nada temeré Porque es el poderoso, poderoso Cristo es el rey, no hay nadie como él Es poderoso, sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso, ante su poder Las tinieblas han de caer Es poderoso, sobre el trono está Coronado en majestad Él nos prometió que pronto regresará Poderoso, poderoso El león de Judá nunca perderá Porque es el poderoso, poderoso Es el santo de Israel, nada temeré Porque es el poderoso, poderoso Cristo es el rey, no hay nadie como él Es poderoso, sobre Satanás Él tomó la autoridad Es poderoso, sobre el trono está Coronado en majestad Él nos prometió Él nos prometió que pronto regresará Poderoso, poderoso Él es el poderoso, poderoso Poderoso Intente llamarlo y no pude encontrarlo Intente llamarlo y no me contestó ¿Dónde está mi salvador? ¿Dónde el que por mí murió? ¿Dónde está el Señor Jesús, mi buen pastor? Mis caminos tus manos clavaban Mis palabras tu costado traspasaban Mi maldad te quebrantó Fui yo quien crucificó A ti Jesús Mesías, mi salvador Y en mi camino comprendí Que la espalda yo le di Y al volver mi rostro ahí Yo postrado me rendí Y con el corazón lloré Pero de pronto escuché Hijo mío, tus pecados perdoné El camino al Calvario no fue en vano La corona, las heridas en tus manos Porque ahora comprendí Que esa sangre carmesí Del cordero inmolado Fue por mí El camino al Calvario no fue en vano El camino al Calvario no fue en vano El camino al Calvario no fue en vano Padre En tus manos Me encomiendo Mi espíritu Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz Siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él Aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas Yo estuve parado junto a esa cruz Y la verdad no quería estar ahí Porque cuando volteaba para ver a Jesús Su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar Él no me veía con odio Sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía Y de su expresión de agonía Él me miraba con amor Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre perdónalos porque no saben lo que hacen En mi interior yo le decía Vamos si eres el hijo de Dios ¿Por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado Mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu padre Cuando creo que el único justo eres tú De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar Porque parecía que él escuchaba mis pensamientos Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre Él me decía con su mirada Si no bajo de esta cruz Es por amor a ti Te alabo Te exalto Cristo Jesús Pudiendo bajar de la cruz Tú preferiste morir En obediencia al Padre Y por amor a mí Te adoro Cordero de Dios Me vino a ti Y hoy crucifijo mi ser Sé tú Sé tú Hoy en mí En obediencia al Padre Yo te serviré Por amor a ti Yo no sabía qué hacer Unos se burlaban de él Otros A lo lejos lloraban Porque nunca lo volverían a ver Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar Y bueno Por esa razón Me ordenaron cuidar esta tumba Sinceramente yo quisiera irme de este lugar No sé por qué Pero me siento un poco temeroso Además Yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos Creo que pueda mover esta piedra tan pesada Claro que no Esto no sucederá Pues le vimos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas Ni quebrarlas fue necesario Él estaba muerto Ahora Que yo recuerde Todos los reyes Emperadores y profetas Jesús Hijo mío Por cuanto no te aferraste al ser igual a mí Y renunciaste a todo lo que era tuyo Tomando forma de ciervo Y condición de hombre Haciéndote obediente hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los nombres Que es sobre todo nombre Bueno pues Ya está amaneciendo Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre Era un profeta más Pero ¿Qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh no No lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Él vive Oh, Él vive Él resucitó Resucitó Recordamos Toda capable Toda prove Exaltemos 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 Levantemos Al rey Que rey Al Señor Al Señor Oye a Jesús, nuestro Señor Cristo vive Cristo vive